La bienvenida a este webinar informal, Meet and Greet, de los Fellows STEP, en colaboración con Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola CREA, y con la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Primero vamos a agradecer a todos los participantes, muchas gracias por estar acá, por estar presentes, y les vamos a pedir, por favor, si me pueden mantener sus micrófonos apagados cuando no están hablando y comunicándose. Vamos a darle lugar a la primera parte del webinar informal a la bienvenida. Le vamos a dar la palabra al doctor Marcos Rayilla Silva, el director ejecutivo del IAI. Marcos. Buenos días a todos. Peso desculpas por mi oportunón, que ya es una lengua franca en la frontera con Brasil y Argentina, como Federico sabes. Pasé mucho tiempo en México también. Conozco todos los estados de México, solamente Baja California, que nunca visité. México lindo y querido. Gustaría mucho de dar bienvindo a este programa. Yo creo que es un programa que puede tener un impacto muy positivo en cómo hacemos política y el rol de la ciencia dentro de los procesos de política. Yo creo que tienes un gusto innovador excepcional. Creo que estoy muy contento que podemos estar juntos, los primeros fellows del IAI y que pasamos para frente en la implantación de este programa. Esto es su servicio. El IAI está aquí para cualquier ayuda o cualquier información que necesita. Y de nuevo, apoyamos mucho en todo nuestro apoyo para este programa y agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Le damos la palabra ahora a Ophelia Angúria, subsecretaria de la SECTEI. Ophelia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes para quien le corresponde la tarde. Es un honor para mí y un gusto enorme poder participar de esta primera sesión de acercamiento, aún en esta modalidad virtual. Creo que las tecnologías nos favorecen mucho para que a pesar de la distancia y a pesar de las condiciones de la pandemia que vivimos todos los países podamos no parar, seguir adelante, seguir avanzando con los planes, con los proyectos, con los programas. Y en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México me favorece, me encanta la idea de poder ser pioneros en la formación de fellows en este programa de ciencia y tecnología. Y bueno, pues con el grupo que hoy van a presentar sus proyectos, los jóvenes, los investigadores de Argentina y los jóvenes investigadores en México, en la Ciudad de México, creo que van a... Siempre he dicho que las colaboraciones se abren cuando las partes se conocen mejor y no hay mejor manera de iniciar una colaboración que con este webinar, con este primer acercamiento de que cada uno se conozca mutuamente, conozcan sus antecedentes, conozcan sus capacidades, su formación académica, las expectativas que tienen, su plan de trabajo y juntos puedan ir haciendo sinergias de colaboración que les lleve a llegar más rápido y más lejos de lo que hayan soñado en algún momento. La semana pasada me comentaba Alma Hernández que algunos de los colaboradores que tenemos en el programa de interfaz ciencia política en la Ciudad de México, que como ustedes saben, es de ahí de donde salen los fellows para este programa. Algunos de ellos comentaron que si al principio del programa les hubieran dicho que parte de las expectativas de ese programa era tener una colaboración internacional o tener la oportunidad de brindar asesoría a la jefa de gobierno o sentarse con algún representante internacional, en aquel momento no lo habrían creído. Y hoy es una realidad. Hoy es un hecho. A apenas un año de haber nacido ese programa ya tenemos esta colaboración internacional que a mí me parece de lo más relevante, sobre todo por el enfoque que tiene Marcos y ahí de atender el medio ambiente, de atender los objetivos de desarrollo sostenible, que es a lo que nos debemos enfocar porque está en juego la sobrevivencia humana. Y debemos sentirnos todos muy orgullosos y muy felices de colaborar juntos en esta iniciativa y yo celebro muchísimo este inicio, Lucía, que tú estás coordinando con tu grupo y a Marcela también, a quien saludo con mucho gusto, de que juntas podamos. Me encanta que seamos muchas mujeres las que estamos en este en este grupo. Gracias, Marco, por ayudarnos a que no haya inequidad de género, que tú nos ayudes a complementar esa perspectiva de género en todo el programa. Y pues nada, desearles el mejor de los éxitos a todos y a todas, así que vayamos recogiendo productos poco a poco. Bueno, muchas gracias, doctora Ofelia, muchas gracias por sus amables palabras. Para mí también es un gusto formar parte de este programa. Ahora lo invitamos a Federico Bert, líder de investigación y desarrollo de CREA, a dar su bienvenida. Fede, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar acá. CREA, estoy muy contento de verlos de nuevo, los que ya conozco y de conocer a quienes no conocían, principalmente los colaboradores de México. Es un placer. CREA es, ya van a ir aprendiendo más hacia adelante, pero una organización que nuclea unos 2.000 productores agropecuarios en la Argentina, y CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. A mí me pone re contento, bueno, re es muy argentino, perdón. A mí me pone muy contento que esta alianza múltiple entre IAI, CONICET, CREA, la Secretaría de Medio Ambiente, la Ciudad del Gobierno de la Ciudad de México avance y empiece con acciones concretas. Me pone contento que pasemos a la acción. Y estamos dando hoy, de alguna manera, el primer paso. Yo invito a los becarios, bueno, así me llamamos en Argentina, perdón si uso muchos términos argentinos, pero a que aprovechen, ¿no? Aprovechen a formarse, esta es una instancia única de formación que les da la posibilidad de incorporar herramientas para hacer cosas trascendentes y a formar red. Hoy nos estamos juntando acá para conocernos, si nos conocemos trabajamos mejor. Están ante la oportunidad de prepararse para algo que se necesita un montón, que es arrimar la ciencia a las decisiones, públicas o privadas. Entonces me parece que pueden hacer punta, o pueden ser pioneros en esto de lograr una buena fluidez y un efecto positivo de decisiones basadas en ciencia. Y no mucho más. Para cerrar, me encanta la virtualidad, lo efectivo, y las oportunidades que nos da, pero me encantaría que podamos hacer esto presencialmente con un buen almuerzo y espero que sea en breve. Bueno, nada más de mi parte. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. Alma, te damos la palabra. Alma es la coordinadora del programa de estancias en Interfaz Ciencias Políticas de la Secta y del Gobierno de la Ciudad de México. Alma, estás muted. Lo siento, gracias. Buenos días o tardes, como corresponda. Muchas gracias, Lucía. Gracias a todos. Primero, me gustaría agradecerle a los fellows la oportunidad de... que sean... la oportunidad que nos han permitido para tener un poco de incidencia en su carrera, para que se animaron a ver qué es lo que puede pasar de este lado, qué es lo que sucede de este lado. Y que no se hayan quedado de manera pasiva, ¿no? Como esperando a una carrera en la academia. No pueden regresar a ella, por supuesto, pero ya van a tener esta visión que tanta falta nos hace en México y en el mundo, creo. Justamente esta crisis de COVID-19 nos está mostrando la necesidad de estar preparados y de fortalecer nuestras capacidades para brindar el asesoramiento científico requerido para la toma de decisiones. Y realmente es un gran gusto que haya muchas personas o que ahora estén interesados todos. Me da mucho gusto conocer... o bueno, ahorita voy a terminar de conocer a la gente, a las personas participantes de Argentina. Muchas gracias. Y pues yo solamente me gustaría reiterar esto de REFD, también lo usamos en México para darle énfasis a algo, ¿no? Está re bueno esto. El programa realmente está muy bueno y pues yo solamente quiero ponerme a su disposición. Si en algo les puedo ser útil, si en algo puedo colaborar con ustedes, por favor. Aquí estamos y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Salma. Muy lindas palabras. Y le damos la palabra ahora a Marcela O'Gira, Vicedirectora Ejecutiva del IAI y Directora de Capacidades. Gracias, Lucía. Bueno, buenos días, buenas tardes con todas y con todos. También para mí es un enorme gusto estar acá en el webinar con todos. Creo que conozco ya a todos ustedes de nombre, apellido, foto y a pesar de aún no haber interactuado personalmente con todos ustedes, mi deseo, sí, es el próximo año, dos años, estar acompañando en conversación con ustedes, apoyándoles sus trabajos, conociendo a cada uno de ustedes, porque creo que es lo que han dicho, ¿no? Marcos, Ofelia, Federico y Alma, la red de contactos personales, profesionales, el intercambio de experiencia, el intercambio de experticia, compartir problemas, soluciones comunes, sea de la ciencia, sea de la política, especialmente entre la ciencia y la política, es lo que nos trae todos juntos a este programa, ¿no? No son tareas muy fáciles, como ustedes ya lo han visto y sentido, pero creo que es un desafío común y creo que todos nosotros con muchas ganas de poder colaborar y poder buscar soluciones dentro de nuestra propia experiencia y conocimientos. Pero haciendo en red, en colaboración profesional, institucional, multinacional, creo que estamos en mejores posiciones de poder lograr un mayor impacto, que es el deseo nuestro de poder apoyar estos procesos de toma de decisiones. Para el IAE, el programa STEP y la colaboración con CREA Argentina y con la SECTEI de México es muy importante. Creo que tenemos, como ustedes también, excelentes expectativas de los logros que podemos llegar con estos programas de interfaz ciencia y políticas, de capacitación y estamos realmente muy, muy entusiasmados de poder colaborar. Yo especialmente voy a querer estar hablando mucho más con ustedes y poder desarrollar esta interacción. Y bueno, también estamos a las órdenes, ¿no? Creo que tenemos un gran programa adelante que empieza con este Miden Vida Informal el día de hoy para que ustedes puedan conocerse. Y vamos a estar juntos a partir de, en un par de semanas, cuando empecemos el primer webinario de la capacitación profesional y poder acompañarles en este, creo que va a ser muy interesante, muy rica la interacción con todos ustedes. Muchas gracias por estar en todo, por el entusiasmo. Y la última palabra que quería decir es que realmente también estoy muy admirada de la formación, el interés y la expertise de todos ustedes. Realmente lo que he visto del currículo, el plan de trabajo, la interacción que he tenido con cada uno de ustedes, ya lo veo con mucha admiración y mucho entusiasmo. Entonces, con muchas ganas de poder trabajar con ustedes. Muchas gracias y éxito a todos nosotros. Muchas gracias, Marcela. Bueno, es importante remarcar también que el programa STEP va a ser una capacitación bilingüe. Los webinarios van a ser en general en español, pero va a haber una parte, obviamente, en inglés, y es importante que sepamos comunicarnos en ambas lenguas. Y bueno, entonces, por lo tanto, le vamos a dar la palabra a Susana Ehlers, que es la oficial del programa de ciencia y políticas del IAE, y Kim Portmess, que es una consultora del programa STEP también, quien nos va a dar una introducción al plan de desarrollo profesional y algunos de los próximos eventos en la lengua inglesa. Adelante. Gracias, Lucia. Hola a todos. Buenos días. Buenas tardes. Es un parche que está acá con juntos. Y como Lucia dice, voy a hablar en inglés. Y como Lucia dice, la razón por la que estoy hablando en inglés es porque nuestra profesional development activities va a ser en un mix de español y inglés. Y antes de entrar en los detalles de la profesional development activities, quiero decir, en un personal note, soy un científico que ha tenido su trabajo desde la universidad de la UNED, con el gobierno de la UNED. Y así fue sort de harte en este mundo de la política de la política y la interfaz. Y no tenía la beneficio de la programación como tú tenías. Y así, creo, muy bien, con la profesional development component de la STEP program. Y así, ha sido un honor y un privilegio que se han convertido en esto con Marcela. And so, as Marcela mentioned at the launching of the STEP program, the pillars of the professional development activities have really been designed off of the AAAS Science Technology Policy Fellowship Program. And the pillars we've identified are leadership, communication, and science diplomacy. And all of our activities are really designed and geared toward building this network of Inter-American Science Policy Fellows to really provide opportunities to meet, build relationships, build a community of practice, and learn from one another as we work in the science policy interface across the Americas. And so this, as you can imagine, we do not have time to provide a comprehensive training package in leadership and communication and science diplomacy. And so what we have done in this pilot phase is build new partnerships with sort of key training organizations and expertise to really identify specific learning objectives in each pillar so that we can provide opportunities to build skills and tools that then you can take with your career wherever it goes. And so under each pillar, we've identified some core training activities, some competencies that we want to build. In addition, we hope to offer a suite of informal activities like this so we can meet, practice, practice the skills that we've learned and really network. And so all of our activities are going to be a mix, like I said, between Spanish and English, and there'll be a mix between just fellows between your two cohorts in Argentina and Mexico City, and then some opportunities for your supervisors to also take the training to really build some institutional capacity. And then lastly, but importantly as well, is opportunities to connect with fellows in the United States and Canada, and we'll especially be doing that under the science diplomacy pillar. And so with that, I am going to turn it over to my colleague, Kim Portmas, who is going to present to you guys the upcoming activities we have planned, specifically under the science diplomacy pillar. So it's wonderful to be here with you all, and Kim, I'll pass the mic to you. Thank you, Susana. Saludos a todos desde Panamá, la Puente de las Américas. Como vemos hoy en ese gran evento, un gusto conocerlo por fin. As Susana said, we've been working very hard on putting together this curriculum for you, as also practitioners from the sciences working in Latin America. All of these courses are courses that we would like to take ourselves. So we're really looking to build on these skills to connect with you and to make this useful and applicable for our region. I'm very honored to work with this great team at EIE on a topic that is incredibly relevant in these times of pandemic and global change. So I'm going to share, hopefully, the upcoming events that we have identified for the rest of the year, basically, so that you can get them on your calendar and know what to look forward to and get excited. We will kick off the professional development training on October, well, with this event, actually, and then follow up with the next event on October the 28th with Alma doing an introduction on science policy and advisement, specifically in our region. It's very important that we all develop a common language and learn how this is applied in both of the region, which is why we have set up a follow-up webinar in the middle of November that will be focusing on the application of science policy. We'll be able to dive deeper into the specific landscape of both Mexico and Argentina, where you all are working in conjunto with Federico and some other experts, and to learn about the practical application of science policy in the places you are living and working. And then, at the end of November, we will start the science diplomacy training program. We're very excited about this. It is an innovative train-the-trainers methodology, which will be the first time this is being done and offered in Latin America. And we are excited to work with Dr. Marga Wall on these various modules focused intensively on science diplomacy. The first module focused on an introduction and a discussion on diplomacy in the multilateral system, specifically in focusing on environmental and health challenges as we're focused on global change. And then on December the 9th will be the second module, which will be an expert panel focusing on the national, regional, and thematic approaches to science diplomacy. We will be sharing the details for all of these events, as well as this. We just wanted to make sure that you were aware of what's coming for the rest of the year. to save the dates, the times we'll be sharing. And, con eso, paso la palabra a Alma y Federico to get to the real meat of the event today, where we get to meet all of you as fellows. Thank you so much. And excuse my español. My Spanish. Muchas gracias. Muchas gracias, Kim y Susana. A mí me encanta escucharlas hablar en español y en inglés a ambas, obviamente. Bueno, ahora sí, como dijo Kim, le damos la palabra a Federico y Alma, que van a ser los moderadores de la segunda parte del webinario del Meet and Greet, en donde los fellows, nuestros nuevos fellows, van a presentarse. Bueno. Alma, creo que estás por ahí, no te identifico ahora en la pantalla, pero arrancamos juntos este espacio. La idea es que nos conozcamos más, básicamente. de este espacio. Tenemos una media hora para poder contarnos unos a otros, básicamente, quiénes somos y qué hacemos. La consigna es un poco más formal y en realidad lo que les vamos a pedir es que en tres minutos puedan hacer una introducción personal, que puedan contar un poquitito cuál es el plan de trabajo. Tenemos tiempos acotados y con Alma nos toca hacer los malos de la película y marcar cuando terminaron los tres minutos, pero es por el bien de todos. Es para que podamos hacerlo entretenido y efectivo. Entonces, Alma, ¿qué te parece? ¿Vamos? ¿Arrancamos? Sí, Fede, me parece muy bien. Ahora mismo, no sé, quizá tú nos puedas hacer favor, porque los fellows de acá, Ofelia también, no estamos tan familiarizados. Bueno, yo ya tuve la oportunidad, pero si tú pudieras empezar presentándote, también te lo agradeceríamos mucho y yo me presento con los chicos también. Y así seguimos en el orden que tiene la lista que nos enviaron. Y si me permites yo ser la mala primero, te doy tus tres minutos. Adelante. ¿Arranco yo? ¿Me presento yo entonces? Bueno, no lo tenía pensado esto. Entonces tengo que decir que... Bueno, soy Federico, tengo 40 años. Tengo dos menas, una de cinco y otra de tres. Vivo en el interior de Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Chacabuco, que queda unos 200 kilómetros de la capital. Y tuve, en este momento, bueno, como conté antes, soy el director de investigación y desarrollo de CREA, que es una organización agropecuaria importante en Argentina. Somos un equipo de 40 personas. Pero antes tuve una vida científica o académica. Durante 10 o 12 años me dediqué a la ciencia, siempre con interés de tratar de que todo lo que hacía llegue y sirva para mejores decisiones. Y ahora en CREA encontré la posibilidad de poder acercar partes y hacer efectivo esa vocación, digamos, de poder llevar la ciencia a las decisiones. Así que no sé si usé dos minutos o tres, pero creo que eso es lo más importante. Me gustan mucho las motos, mucho. No sé si tiene que ver, pero lo quiero compartir. Y no mucho más, ya nos vamos a conocer más. Muchas gracias, Fede. De hecho, fuiste muy sintético. Muchas gracias. Yo hago lo propio. Mi nombre es Alma Cristal Hernández Monragón. La mayoría de la gente en México me conoce. He tenido la oportunidad de trabajar con Kim, Susan, Lucía y Marcela desde hace tiempo. A Marco también desde hace tiempo. Creo que en 2012 lo vi en algún foro acá en la CEP, en Ciudad de México. Y desde entonces me pareció que era una muy buena iniciativa lo que estaban haciendo. En ese entonces no, eran políticas educativas relacionadas con medio ambiente. Pero bueno, ya no tomo más tiempo. Yo estudié química. Hice una maestría también en ciencias exactas. Pero para el doctorado ya me cambié a un área social. La pregunta que me llevó a esto fue, ¿qué puedo hacer yo en este momento para no estar dentro de 30 años topándome con las mismas quejas que estoy recibiendo de parte de los investigadores? Esto no está sirviendo. No tenemos gente capacitada. No tenemos suficientes recursos. La distribución está mal. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué hago para no estar en 30 años yo diciendo y quejándome de lo mismo? Entonces esa fue la cosa que me llevó a intentar aprender un poco sobre el mundo de la política, cómo se relaciona con la ciencia y cómo podemos tener una incidencia en él. Y pues a raíz de eso, pues ya, este es el tema en el que he venido trabajando. Y no tengo hijos. Colecciono gatos de madera, de peluche, de lo que sea. Y es todo. Muchas gracias. Y pues, perdón, también no sé si, Marce, no sé si ustedes también quieran participar de esta dinámica para contarnos un poco sobre ustedes o si ya pasamos directo con los fellows. No, mi sugerencia es que pasemos directo a los fellows, Alma. Yo creo que ellos son las estrellas de la película, ¿no? Nosotros van a conocernos a todos. Ojalá a través de los webinarios en algún momento personalmente. Pero creo que lo principal es que ellos se presenten y se conozcan y tengamos una discusión con ellos. Perfecto. Una disculpa. Antes de pasar, yo no quiero salir de la reunión sin despedirme. Y no me puedo quedar a toda la dinámica de la reunión. Pero sí quiero agradecer y felicitar a todo el equipo por seguir adelante con este programa STEP. Muy buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias por estar. Un saludo. Igualmente, gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, Ofelia. Hasta luego. Y... ¿Te parece que arranquemos, Alma? Sí. Empezamos con Aline, por favor. Aline, ¿nos puedes compartir en máximo tres minutos tu elevator speech, por favor? Sí, claro. Gracias, Alma. Gracias a todos. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Mi nombre es Aline Villarreal. Seguro ya todos conocen mi nombre y apellido. Yo estudié ingeniería química. Desde siempre he querido ser ingeniera química y le seguí con la maestría y el doctorado, que lo estudié en la UNAM. Tuve la fortuna de pasar el 2018 en Santa Fe haciendo un postdoctorado allá en Argentina. Argentina fue fantástico, maravilloso. Me encanta Argentina. Estamos bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto. Seguimos tranquilos. Re bonita. Y cuando regresé a México a continuar con otro postdoctorado que parece que es la carrera científica, me enfrenté a que en ambos países como que el deporte nacional es quejarnos, ¿no? Como científicos nos quejamos de que no tenemos financiamiento, que no nos escuchan, que tenemos muchas cosas que decir, pero no nos escuchan. Y afortunadamente hay gente como Alma que da pasos pioneros y que da los primeros pasos. Y buscando me encontré con la convocatoria para participar en las estancias de interfaz ciencia política. La verdad es que en ese momento me pareció que estaba para nada cualificada. Dije, bueno, vamos a aplicar y aprendemos en el camino. Llevo un año colaborando en la Secretaría del Medio Ambiente, en la Dirección General de Coordinación de Políticas. Y me he involucrado sobre todo en las políticas que tienen que ver con la gestión de residuos. Y la verdad es que ha sido un periodo muy, muy enriquecedor. Me encanta mi trabajo. He tenido la oportunidad de hacer vinculación entre algunas investigaciones y ponerlas en la mesa en donde se discuten las políticas que vamos a seguir. También he tenido la oportunidad de convivir con mis otros compañeros de las estancias de interfaz, que realmente han sido un apoyo importantísimo. Y aunque los primeros meses fueron de mucho aprendizaje, muy, muy rápido, creo que la pandemia nos puso en otro momento, ¿no? En un momento especial. Y bueno, estoy muy feliz de poderme incorporar a esta iniciativa de STEP, conocer a los otros compañeros y seguir aprendiendo. Muchas gracias, Aline. Gracias, Aline. Un lujo. ¿Cómo cumplió el tiempo Aline? Ya dejó la vara alta para el resto. Paso a Sofía Arani. Sofía, ¿nos contás un poco de vos y de tu plan de trabajo? Sí, ¿cómo están? Bueno, primero voy a usar unos segunditos nomás de mi tiempo, pero no quería dejar de agradecerles por toda esta iniciativa. Está espectacular. La verdad que veo las actividades que vienen y son súper estimulantes, súper necesarias. Este mismo evento está buenísimo, así que bueno, muchas gracias. Yo soy Sofía, soy de Tucumán. Tucumán es la provincia más chiquita de Argentina. Está en el noroeste, pero bueno, es súper densamente poblada, así que acá estamos en pleno problema de COVID, pero bueno. Y soy bióloga, estudié acá en Tucumán y después hice el doctorado en ciencias biológicas con una orientación fuerte en ecología. Pero ya desde mi doctorado yo identifiqué que, bueno, que me interesaba sobre todo la ecología que tenía que ver con las actividades humanas y su influencia sobre el medio ambiente, sobre todo pensando en no plantear las cosas en términos tan dicotómicos de conservación, producción, sino tratar de buscar los puntos de contacto, los puntos donde pueden surgir oportunidades para, bueno, para el desarrollo sostenible. Así que en este proyecto que, bueno, es cofinanciado con ICETI CREA, la idea es tratar de entender qué factores promueven una mejor conservación de mamíferos en agroecosistemas del Chaco Seco, que es una ecoregión muy transformada de Argentina, y tratar de trabajar con los productores para co-diseñar estrategias que sean factibles desde su percepción para mejorar, digamos, la sostenibilidad de los agroecosistemas. Así que bueno, estamos en eso, obviamente en un contexto donde no podemos ir al campo con un montón de limitaciones, pero bueno, al mismo tiempo hay un montón de cosas que hemos ido podiendo hacer virtualmente. Y un poco más de mí en términos personales, bueno, yo vivo con mi pareja, no tenemos ni una mascota todavía, porque estamos recién mudados a Tucumán, pero ya hemos adoptado un gatito, y estoy mucho tiempo en la computadora trabajando, así que para despejarme voy a correr, me gusta mucho correr, es como una actividad que hago hace mucho. Así que bueno, eso. Gracias Sofi, impecable, clarísimo y bien alineado con los tiempos. Les cuento, entre paréntesis, creas una organización civil, privada, y los chicos, los fellows argentinos en este caso, están integrándose y trabajando con nuestros equipos técnicos para acercar miradas, compartir ideas, y que estén lo más cerca posible las decisiones y necesidades de los productores agropecuarios en este caso con lo que ellos están planeando y proponiendo. ¿Te parece, Alma? ¿Vamos a Mónica? Sí, Moni, por favor, puedes. Listo. ¿Me escucha? Sí, ¿verdad? Hola a todos. Pues la verdad es que es un enorme gusto estar aquí con ustedes y poder compartir estos momentos. No tenía el gusto de conocerlos a todos, y bueno, pues me presento. Mi nombre es Mónica Ibet Jiménez Córdoba. Yo soy doctora en ciencias en la especialidad de toxicología. Egresé del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. La verdad es que un poco antes de terminar justamente mi doctorado, comencé a interesarme por participar en algunas actividades de vinculación entre los científicos y los tomadores de decisiones porque me relacionaba con la toxicología en poblaciones, ¿no? Empezó a llamarme mucho la atención y un buen día conocí a Alma, asistí a una de sus ponencias y me llamó muchísimo la atención que en realidad podíamos desempeñarnos de manera profesional realizando estas actividades de vinculación y de interacción entre la ciencia y la política. Cuando vi la convocatoria de las estancias de interfaz ciencia política, pues no lo dudé y tenía el mismo sentimiento de Aline, pero decidí participar y bueno, afortunadamente la decisión me favoreció, ¿no? Actualmente y desde hace un año pues estoy colaborando con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y bueno, como ya se han de poder un poco imaginar, pues me ha tocado vivir momentos sumamente complicados dentro de la Secretaría de Salud, muy críticos por la pandemia de COVID, pero también ha generado un gran crecimiento durante este tiempo y la verdad es que me ha abierto algunas áreas de oportunidad que me han permitido desempeñar el trabajo y los objetivos de la estancia. Obviamente, pues bueno, para todos es evidente que la pandemia vino a cambiar nuestra vida y nuestra manera en la que estamos desempeñando nuestro trabajo. El plan de trabajo que desarrollaré en el fellowship, pues tiene justamente el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los sistemas de salud porque considero que es uno de los campos importantes que habrá que tomar en consideración para enfrentar todas estas cargas sanitarias que ha planteado el cambio climático en términos de algunos asuntos, por ejemplo, de zoonosis, de seguridad alimentaria, de otras enfermedades emergentes, contaminación del agua. O sea, tiene una relación totalmente directa con la salud, ¿no? Y justamente este ha sido uno de mis objetivos. Sé que para lograrlo, pues justamente se requiere de tecnologías innovadoras y creo que desde la ciencia y la tecnología se pueden ofrecer soluciones que pueden apoyar. Y pues bueno, agradezco mucho la invitación. En el aspecto personal, pues tengo una bebé pequeña de cuatro años y es el momento que más disfruto del día. Cuando llego a casa, yo estoy con ella. Pues bueno, muchísimas gracias. Es un gusto. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Qué oportuno y qué desafío esto de fortalecer los sistemas de salud, ¿no? En este momento. Sí. Bien. Perdón, Alma. ¿Podemos continuar con Matías, por favor? Nos vamos del norte al sur de Argentina. Sin querer nos quedó en Argentina un programa muy federal y ahora Matías les cuenta un poco más de dónde está. Bueno, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Matías Goldenberg. Vivo en Bariloche, Patagonia, Argentina. Soy ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agropecuarias. Hice un doctorado trabajando en el área forestal. Y bueno, ahora en el postdoctorado estoy trabajando con CREA. Y el objetivo del proyecto es evaluar cómo distintas estructuras del paisaje afectan los rendimientos y estabilidad de los rendimientos de las películas de CREA. La verdad que la idea está buenísima. Vengo trabajando cada vez más fuerte con CREA, con sus equipos de investigación y desarrollo, y la verdad que está muy interesante el desafío. Ya estuvimos intercambiando bases de datos, así que muy contentos con eso. La primera base que me pasaron tenía más de un millón de hectáreas, así que re contento con los datos que tengo para trabajar y bueno, súper motivado con el proyecto y con el intercambio. Gracias, Matías. Sí, para nosotros también encontramos una sinergia en la posibilidad de poner en valor los datos que generan los productores, en nuestro caso de la organización. Matías, no me acuerdo si vos sos nacido y criado en el sur, en Bariloche, o te fuiste a vivir ahí después. No, yo soy nacido y criado acá en Bariloche, me fui a estudiar a Buenos Aires y me recibí y me volví. Así que sí, soy de acá. Bueno, perfecto. Bueno. Muchas gracias, Matías. Fuiste muy breve. Fuiste muy conciso. Muchas gracias. Parsifal, por favor, ¿podrías ayudarnos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. La verdad es que es un verdadero gusto conocerlos a todos ustedes, a los colegas de acá de México, ya lo tenía yo el placer, pero interactuar con los colegas argentinos, pues viene siendo una gran oportunidad y me da mucho gusto que esta comunidad vaya creciendo. En mi caso, pues yo soy biólogo de formación, biólogo general. Luego hice una maestría en ciencias del mar y ya durante el doctorado me he especializado en la biología celular. Pero desde siempre me ha interesado muchísimo la interacción que tiene la ciencia con la sociedad y en particular con la política. Me parece que es algo sumamente importante, que no es algo nuevo, sino es algo que han venido haciendo los países, sobre todo los países desarrollados desde siempre y que es momento de que en América Latina también asumemos esta responsabilidad. Y bueno, por eso me ha entusiasmado muchísimo desde el inicio este programa. En mi caso personal, pues mi acercamiento fue cuando la doctora Rosaura Ruiz, que es una eminente científica y ahora es la secretaria de ciencia y tecnología de la Ciudad de México, pues me invitó a trabajar en su equipo. Y aunque no pertenezco al programa de estancias en interfaz ciencia política, sino más bien me desempeño como asesor directamente con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, bueno, pues la oportunidad de poder participar en este programa va a ser invaluable, sobre todo porque creo que vamos a poder compartir muchísimas experiencias muy interesantes. Ya nada más como un dato personal, pues me encanta la música, me gusta mucho la música clásica, pero también la música de Latinoamérica en general. Soy fan del tango, me encanta cantarlo, tocarlo, bailarlo todavía no muy bien, pero eso se puede arreglar con algunas visitas argentinas, supongo. Y bueno, pues es un placer estar con todos ustedes y tengan en mí pues un amigo y un colega para todo lo que requieran. Muchas gracias, Parsifal. Y además, Parsifal es un excelente cantante. Cuando lo tengan cerca, no olviden pedirle una canción y seguramente se van a sorprender gratamente. Bueno, pues muchas gracias, Parsifal. Vicente, por favor, ¿puedes continuar? Además, si me permitís, solamente quería hacer un comentario en base a lo que dijo Parsifal para que los colegas de Argentina también estén al tanto. El caso del programa Con México, tenemos un elemento nuevo que también lo estamos probando en este, que además de tener científicos ubicados en secretarías del gobierno, también hablando con Parsifal y Yudi, que también se va a presentar, hay dos funcionarios del gobierno que participan del programa y estamos buscando trabajar no solamente de la ciencia para las políticas, pero también de las políticas para la ciencia. Como tienen por imaginar, toda esta comunicación, este trabajo, esta interfaz, es una calle de dos vías. Entonces, queremos también aprender de los funcionarios del gobierno que busquen mecanismos donde la ciencia puede incidir en el proceso de toma de decisiones. Entonces, hay un elemento nuevo que estamos ahí probando con algunos fellows de Ciudad de México, pero son componentes nuevos que también lo estamos buscando implementar con el programa STEP. Pero solamente este comentario. Gracias, Parsifal y Alma, y perdón por la interrupción. Una reunión en Buenos Aires para bailar tango, Marcelo. Ah, pues, ahí estaremos. Además, me gustó la ira. Voy a hacer también un comentario, Parsifal. Mira que el tango también es de Uruguay, no solo de Argentina. Ah, pues, no queriendo aquí sacar, prender las leñas, he oído que se disputa, ¿no? La nacionalidad de Gardel allí entre Uruguay y Argentina. Mucha cosa se disputa, pero somos hermanos. Entre otras cosas, sí. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Ya habrá estas discusiones al calor de un buen almuerzo, como dijo Jede. Esperemos. Ahora sí, Vicente, por favor, continúa. Ok, claro. Espero que me escuchen bien. Primero que nada, quisiera agradecer a todos por permitirme participar en el programa. Principalmente a Alma, que es a la que los telos de México hemos estado siguiendo y quien nos ha estado coordinando. Pero también a IAE y a CREA por darnos la oportunidad. Yo soy Vicente Morales, soy físico de formación, me especialicé en métodos matemáticos, sobre todo para la física. Y pues yo creo que por ahí comenzó todo esto de que yo iba a asesorar o a vivir en una interfaz porque veía mi trabajo como físico-matemático, como una especie de asesoramiento para físicos, tratar de proveerles de información sobre métodos, métodos matemáticos para la resolución de problemas. Después me dediqué a hacer transferencia de tecnología, que también es poner a disposición conocimiento de CTI para una empresa privada, en particular una empresa francesa dedicada a materiales avanzados. Necesitaban alguien experto en física de plasma, pues me volví experto en física de plasma de repente. Y siempre me han gustado los métodos robustos. Cuando digo robustos me refiero a cosas como metodologías más abstraídas. Entonces, después uno voltea a ver la gestión pública, la administración pública y se da cuenta que también le hacen falta metodologías, que las decisiones se toman como muy de repente, no están basadas en evidencia. Y pues me he dado cuenta que mi vocación es ser un advisor en donde sea que vaya. Yo entiendo muy bien que como advisor uno no toma decisiones, así me ha pasado, pero trata de brindar luz. Alguna vez brindé luz para físicos, acerca de matemáticas, alguna vez a una empresa, acerca de un tipo de tecnología muy particular. Y ahora quisiera hacerlo en el sector público, brindar un poco de luz para una mejor toma de decisiones. Muchas gracias Vicente. Gracias Vicente. Bueno, volvemos a Argentina y le pasamos, ahora nos vamos bien al oeste de Argentina, en la Tierra del Sol y el Buen Vino, creo que así le dicen, ¿no? Lo dejo a Sebastián Riera para que cuente un poquitito cuáles son sus planes. Gracias Federico. En la Tierra del Sol y el Buen Vino es nuestro eslogan. Bueno, no puedo hacer menos en dejar de agradecer a todo el equipo, el programa, el equipo de IAE, CREA, y es un gusto estar en contacto con los colegas de México. Soy un ferviente aficionado al trabajo colaborativo y creo que ojalá de a que esto puedan salir buenas cosas. En tres minutos resumiré un montón de cosas, así que voy a ser sintético. Y bueno, yo soy nacido, criado en Mendoza, he pasado mucho tiempo afuera, he ido y he venido, he estudiado afuera y he vuelto porque... Se está cortando. Se escuchamos un poco cortado. Sebastián, Sebastián discúlpanos, no te escuchamos, se corta mucho. Quizá puedas apagar quizá tu cámara para ver si mejora un poquito el audio, o no sé. Probamos eso. A ver, ahí me escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Vamos así. Me escucha mejor, bueno. Perdón, he tenido problemas toda la cuarentena con el internet. Bueno, decía que soy de formación economista, he venido en el sector agrícola y me intereso mucho por el uso del agua en las zonas, en las explotaciones agrícolas. Y Mendoza está en el oeste de Argentina, donde los sistemas agrícolas son, dependen mucho del riego, dependen mucho del agua para su expansión. Y trabajo sobre eso y busco trabajar con los productores para tratar de entender qué tienen los productores de alcanzar su potencial. Ya sea herramientas tecnológicas, decisiones productivas o también políticas que se utilicen en el sector o que se traten de implementar. Estamos trabajando con CREA, hemos tenido algunos accesos a base de datos y planeo el año que viene ya tener como algunos resultados. En el ámbito personal, bueno, como dije, soy de Mendoza, tengo una hija de un año y dos meses. Entonces, si vos ves, le he robado la habitación a ella, en la virtualidad, estos son juguetes de ella. Y tengo muchos hobbies, a veces cambiando en el tiempo, me gusta mucho viajar, totalmente limitado en este 2020. Y disfruto mucho, porque no, un buen vino al día de trabajo. Bueno, gracias, Seba. Al último se cortó, pero se escuchó perfecto. Principalmente lo del vino. Bueno. Sí, muchas gracias, Seba. Vamos con Daniel en este momento, por favor. Daniel es una de las personas que se integró también al programa y está acá en México. Ahorita él les cuenta un poco más. Muchas gracias. Daniel, por favor. Hola, hola a todos. Gracias. Gracias a todos por su tiempo, por las organizaciones involucradas, todas las personas que han hecho posible todo esto. Efectivamente, mi nombre es Daniel Jiménez. Yo soy físico de formación y de manera similar a Arma, ya en el doctorado busqué alejarme, digamos, un poco más de la física tradicional. Que antes en la maestría fue física teórica, más o menos como Vicente. Y bueno, busqué hacer, fue un doctorado transdisciplinario, entonces esto me permitió abrir el panorama de manera que yo creo que no hubiera tenido de haberme quedado en la física. Nada más. Y bueno, eso, posterior al doctorado, pude incorporarme también al programa que coordina Arma. Y estoy, primero colaboré en el sistema de transporte colectivo metro, el subterráneo. Hay de todo un mundo muchas cosas interesantes por ahí, pero efectivamente como muchos se atravesó la pandemia y eso dificultó las cosas. Y actualmente estoy en la Secretaría de Movilidad, donde como se podrá imaginar hay un montón de desafíos, empezando porque, por ejemplo, no hay gente y la que hay como se lleva y cosas así. Entonces, esto se junta con la parte que tiene que ver del programa, que es precisamente ver qué áreas o cómo se está enfrentando la sustentabilidad dentro de estas políticas que se van a llevar aquí en la Ciudad de México, que como ustedes saben es una urbe gigantesca, que involucra, es prácticamente el corazón de la nación. Es un tema bien complicado, pero muy interesante a la vez, yo creo que estoy en un lugar perfecto y adecuado. Bueno, y relativo a mí un poco, digamos, a mí, ¿cómo decirlo? Con todo lo que se ha dicho, creo que cada uno tiene cosas que digo, es interesante y tal. Bueno, de motos no sé nada, eso sí es un hecho, pero todo lo demás me parece interesante, agradable. A mí una de las cosas que me gustan mucho es leer, escribir y se puede en general todo lo que hay bajo el sol. Así es que a mí de lo que me digan, me gusta, dentro de lo que platico, oigo y me parece genial. Y creo que eso podría decir por ahora y muchas gracias. Gracias, Daniel. Un gusto conocerte. Gracias, Daniel. Yudi, por favor, nos puedes ayudar con tu participación. Muchas gracias. Vale, ya finalmente. Mi nombre es Yudi Tiba Duisa, yo soy colombiana de nacimiento, pero puedo decir que soy mexicana por adopción. Llevo mucho tiempo acá en México. Y coincido con Sebastián, también soy de la Ciudad del Sol, pero es la Ciudad del Sol y del Acer. No fabricamos vino, pero sí fabricamos chicha, entonces alguna conciencia. Mi lugar de nacimiento está ubicado también en la montaña, está ubicada en la montaña, en los Andes, cerca de los llanos orientales. Es una región típica de productores lecheros, pero también de productores dedicados a la agricultura. De allí, mi influencia para decidir qué iba a hacer en mi vida, porque empecé a estudiar biología. Y en la biología me dediqué a las plantas útiles. Y a partir de eso, no podía dejar a un lado a las personas, ¿no? Mi carrera primeramente era la taxonomía de plantas, pero cuando interactúas con la gente, te das cuenta que hay otros elementos que están asociados a ellos. Y fue allí en donde empecé a trabajar con estas políticas locales, aprender a decidir de otra forma el uso de los recursos y a dejarme influenciar por ir más allá de la carrera. Así fue en que empecé este recorrido. Me vine a México a hacer una estancia de investigación en Chiapas. Y pues allí también tuve la oportunidad de ir fortaleciendo esta idea de empezar a tomar decisiones desde las bases, es decir, desde las comunidades indígenas y campesinas. Y a involucrarme, mi primer involucramiento con gobierno fue con los gobiernos locales, con los gobernadores de los resguardos indígenas, con los ejidatarios, en fin, con estas figuras. Y allí empecé como todo este diálogo. Y es donde empecé a cuestionarme que era necesario integrar más, ¿no? Integrar más allá de mi formación como bióloga. Luego hice la maestría en desarrollo rural. Ahí entendí que era necesario no solo hablar con biólogos, agrónomos y con los gobiernos, sino que también tenía que tener estos otros lentes de las otras disciplinas. En ese momento se hablaba de la multidisciplina. O sea, después salí del sureste mexicano, avancé al centro, que fue como un gran salto porque no estaba acostumbrada a la ciudad. Siempre fui poblerina y llegar a la gran ciudad de México, pues sí, fue un cambio muy grande. Y al igual que Alma y Daniel, entré al doctorado transdisciplinario. Como con esta idea, a diferencia de Alma y de Daniel, yo venía con la idea diferente, ¿no? Que ya estaba en otro diálogo. Pero entonces la idea de entrar a un lugar como el Simveste era volver a mi esencia, a la ciencia básica. Y estar en otra vez como, en cómo me iba a volver otra vez a reforzar, ¿no? Esto que había aprendido en el origen. Y ahí empecé como a entender otro tipo de diálogo y ver cómo podía aportar con las otras disciplinas. Finalmente con este pensamiento tan frío a veces que pensamos de nuestros compañeros de física, de matemáticas, de las ciencias más llamadas duras, ¿no? Entonces también ahí empezó como otra deconstrucción. También ya tuve el salto cuando me invitó Alma a trabajar a la Cámara de Diputados de ya no trabajar en gobiernos locales, sino ver otra forma de gobierno federal. Y ahí ya pues empezó otro reto. Finalmente llegué aquí otra vez al gobierno local, a la Ciudad de México. Actualmente estoy trabajando en la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero sin perder el rumbo, ¿no? Sí he seguido trabajando con los temas de territorio, de los recursos naturales. Y en esta oportunidad del Fellow estoy en un reto súper importante. Antes había planteado la idea de trabajar el patrimonio rural, pero a través de las conversaciones que he tenido con mi tutor me hizo dar una idea diferente. Y ahora vamos a trabajar los mecanismos de consulta previa, que es un tema muy, muy, muy importante y muy vigente ahora en este nuevo gobierno de Manuel Andrés López Obrador. Y lo vamos a trabajar, bueno, en varios temas aquí, empezando en un ejemplo chiquito, acá en la Ciudad de México, y luego lo vamos a extender a contextos más amplios en México en general. Es un gusto y también quiero aprovechar que es una gran oportunidad porque veo que coincido con muchos temas que están trabajando mis colegas de Argentina. Entonces va a ser una oportunidad excelente de dialogar. Muchas gracias, Judy. Judy tomó todo el tiempo que tenían, que los otros habían ahorrado. Entonces les pido si están de acuerdo y pasar a la siguiente parte, Fede, con las preguntas en donde creo que varios ya han empezado a comentar un poco sobre sus intereses en por qué participar, por qué están interesados en llevar ciencia para la política y cómo es que esto, en este sentido, cuáles son los objetivos y los desafíos que ustedes han encontrado o creen que pueden encontrar como científicos, cómo se planean enfrentar a eso en algún momento. Y en el caso particular de las personas argentinas, por qué, cómo fue que les surgió esta necesidad o este ímpetu por querer trabajar con los productores, con CREA, en la resolución de problemas nacionales. Y pues no sé, ¿qué les generó? ¿Cuáles son las, si han encontrado algunas coincidencias o algunas cosas que digan eso? ¿Por qué dijo eso esta persona? ¿Por qué? De lo que hemos estado hablando aquí, cualquier cosa en la que quieran comentar al respecto, también se los vamos a agradecer y tenemos un ratito. No sé, Fede, cómo quieras que tengamos el tiempo en esto. La idea es que intercambiemos abiertamente, lo único que les pedimos es que por ahí nos vayamos pidiendo la palabra o levantando la mano para ordenarnos, pero repito, la idea es un intercambio abierto con reacciones o expectativas respecto a lo que escuchamos y respecto a lo que tenemos por delante. ¿Alguien que quiera empezar con algún comentario, alguna mirada, alguna pregunta? ¿Quién es el valiente? Que levante la mano, por favor. Vicente, ¿levantaste la mano? No, pero bueno, nada más me estaba rascando la cabeza. Es un tic que tengo, pero aprovechemos. Me llama la atención, porque la tienes que pensar cuando estás haciendo ese trabajo, la pregunta de cuáles son los objetivos y los desafíos como científicos. Cuando inicias una tarea, por supuesto que necesitas tener metas y conforme las vas intentando lograr, te vas topando con los desafíos. A un año de estar en la Secretaría de Desarrollo Económico, en particular en la Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética. No les platicé de mi proyecto, pero mi proyecto es el aprovechamiento de energía solar en la Ciudad de México. Es algo que no está muy bien instalado, dependemos todavía mucho de fuentes no renovables. Pero los objetivos, básicamente, a nivel personal, porque Alma se acordará y mis compañeros también, cuando comenzó la experiencia, yo tenía la duda de cuál era mi meta como asesor y los estuve molestando mucho y la respuesta sigue estando escurridiza. Yo tenía dudas si iba a ser advocate o si mi objetivo era el de luchar por una posición, defenderla, o debía ser más mesurado. Yo, personalmente, me inclino por la mesura, por, como les platicaba, brindar luz, para que otros tomen las decisiones. Y, bueno, esa es mi visión personal. Lo que quería hacer era compartirles por qué yo veía, por qué yo creo que es correcto que la división del trabajo permita la especialización, por ejemplo, de uno como advisor, hacerse de información, gestionar información y crear evidencia. Y de otro, como tomador de decisión, usarlas, encontrar las metodologías para poder usarlas y aprovecharlas de mejor manera. Los desafíos, pues, son los obvios. A mí me dijeron que uno de los desafíos era crear confianza, crear confianza en el asesorado, a quien yo iba a dar advice. Pero me di cuenta que hay un otro desafío con el que me ha estado costando y es, además de crear confianza, me parece que muchos no saben que tienen la necesidad de tener una gestión de evidencia científica. Entonces, yo creo que no es lo mismo confianza que entender que tienes una necesidad. Y creo que es algo que no hemos logrado, por lo menos en la administración pública en México, que entiendan los tomadores de decisiones que tienen una necesidad, o sea, que es necesidad o la gestión de evidencia. Creo que me tardé un poquito, pero es todo. No, Vicente, está muy bien. Muchas gracias. Sí, cuando empezamos el curso acá, un curso similar el año pasado, la pregunta que Vicente le hacía a todos los ponentes era, ¿pero qué voy a hacer en la oficina donde voy a ir? Y toda la respuesta de todos era, es que yo no te puedo decir exactamente qué es lo que tú vas a hacer, ¿no? Te puedo decir qué es lo que yo hice, porque tuvimos personas que realizaron un fellow antes, y te puedo decir qué es lo que yo hice, pero por supuesto cambia en cada circunstancia, ¿no? Y realmente sí, este es un problema que hemos visto no solo aquí, ahorita a raíz de la pandemia, en todo el mundo han surgido comentarios de científicos abogando por dónde está el trabajo, dónde queda el trabajo que yo estoy haciendo como científico, estoy generando conocimiento, pero ¿y cómo eso impacta en la sociedad? ¿Cómo es que está llegando? ¿Cómo es que puede o no llegar? ¿O por qué no ha llegado? Y estamos en este camino. Entonces creo que este tipo de programas definitivamente contribuyen a que podamos tener, si este tipo de programas los hubiéramos empezado hace 50 años y no ahorita, probablemente estaríamos en otro camino, ¿no? ¿Alguien más quiere, quisiera? ¿A vos? ¿Ali? Bueno, personalmente a mí lo que me pasó acá en Argentina, como Fede ya dijo, CONICET es la institución, digamos, que más articula la investigación científica, o sea, las becas doctorales, postdoctorales, no exclusivamente, pero CONICET es una institución fuerte, digamos, que financia las becas doctorales y postdoctorales, y en general el indicador de CONICET para establecer si se va a pasar o no, digamos, de etapa de una beca doctoral a una postdoctoral, e incluso una carrera de investigación, son los papers, los artículos científicos, que yo, bueno, creo muchísimo en los papers, me encanta el proceso de construir un paper, de hacerlo, la ciencia robusta me parece fundamental, pero me pasaba mucho en los últimos años, sobre todo el doctorado, que siempre el tema de lo que se debería hacer o de las cosas vinculadas más con POLICY, digamos, era una oración como en la discusión, que por ahí quedaba ahí, medio ahí, que no sentía yo que llevaba como a algún lado, entonces después en mis estudios posteriores al doctorado, en la postdoc, traté justamente de trabajar sobre eso, digamos, sobre esa parte que uno dice, bueno, lo que se debería hacer, que uno lo establece ahí en los papers, pero que por ahí queda ahí medio suelto, entonces tratar de pensar, bueno, cómo hacerlo, y ahí es donde inmediatamente surgió, digamos, la necesidad de interactuar con otros actores sociales fuera, digamos, de la academia, entonces decidí como tratar de ir para esa dirección, con un montón de limitaciones en la formación académica, como estos vacíos de diplomacia, de toma de decisiones, que no estamos formados, digamos, para eso, entonces me parece que, bueno, sobre todo en estos temas de uso del territorio, bueno, muchísimos temas en realidad, es como que esa integración, digamos, de mirada, es fundamental. Gracias, Sofí. ¿Alguien más que quiera agregar o compartir alguna experiencia? También incluso, y tal como teníamos en la agenda, si alguno tiene una pregunta para alguno de los colegas, también este es el momento de hacerlo, ¿no? Si le llamó la atención, o le despertó especial interés, algo de lo que dijo alguno, de lo que dijo el resto, aprovechemos ahora. Daniel, me parece, levanta la mano en forma analógica. Yo tengo una pregunta para los compañeros de Argentina, me da la atención que en su mayoría tienen que ver con cuestiones agrícolas, supongo que eso tiene que ver con la vocación del país, porque, bueno, de lo poco que yo sé, por ejemplo, uno de sus productos principales es la soya, ¿no? Aparte del ganado y tal. ¿Por qué es, o más bien, ¿de dónde viene toda esa vocación tan agrícola? Digo, esto me da la atención, por supuesto, tiene que ver con la convocatoria y cómo se escoge la gente, ¿no? Y qué hace cada país, pues, porque, digamos, en el caso de México no es así que una potencia agrícola. Bueno, tienen productos que sí, ¿no? Pero vaya, eso me da la atención, ¿cómo es que se llegó a tanta gente, vamos a decirlo así entre comillas, de la área agrícola que estén aquí ahora? No sé ni en duda. Le pregunto a la moderadora Alma si puedo tomar un minuto la palabra. Y el equipo de Argentina si me quiere complementar. Bueno, la producción agropecuaria es esencial para la economía, y para cuestiones, digamos, es clave en la vida socioeconómica argentina, ¿no? Aporta casi el 70% de los ingresos que tiene el país, tiene una incidencia muy importante en la generación de empleo y de trabajo. Y entonces naturalmente tiene prioridad en general todo lo que tenga que ver con el sector agropecuario en el sentido más amplio en la agenda argentina. En este caso en particular también se da la situación de que iniciamos este programa de la mano de CREA, que CREA es una organización de productores agropecuarios, y por lo tanto la selección que hizo CREA, en conjunto con CONICET de becarios, se enfocó exclusivamente en temáticas agropecuarias. Y las temáticas que son parte del trabajo de los chicos, juntan dos necesidades, llamaría yo, o demandas muy vigentes en la agenda agropecuaria argentina, que es por un lado la importancia de la actividad agropecuaria y de aumentar su productividad, porque eso depende de parte de la vida socioeconómica del país, pero a su vez, y cada vez más importante, minimizando cualquier impacto negativo que pueda tener sobre la salud y el ambiente, el ejercicio de la producción agropecuaria. Y como ven, principalmente en el plan de trabajo de Matías y de Sofía, eso es prioritario, ¿no? Encontrar o ir buscando maneras alternativas de hacer la agricultura minimizando el impacto que la misma pueda generar en el ambiente y en la salud. Creo que Aline había levantado la mano y no la vimos, la pasamos por alto. ¿Puede ser? Disculpas, Aline. ¿Querés comentarnos? Sí, gracias. Ahora pongo el video. Yo quería comentar un poco acerca de lo que decía Alma y también abonar a lo que decía Vicente, no tanto a las preguntas. Regresando, una de las cosas que me ha parecido interesante durante este año y que ya nos comentaban en el propiedéutico, pero creo que es fundamental, es entender que muchas veces los funcionarios públicos o los tomadores de decisiones están trabajando en tiempos totalmente distintos a los de la academia. No solo están llenos de trabajo hasta donde ya no pueden, sino que cómo se colocan las cosas en la agenda y cómo se les da prioridad a estas cosas. sigue un proceso que yo todavía no lo logro entender al 100% y lo describiría como aleatorio. Tiene que ver mucho con la presión de la sociedad o la presión de empresas y otros grupos que hay que tomar en cuenta. Y esto es algo que me he enfrentado que muchos investigadores que están en la academia no pueden comprender, ¿no? Entonces, de repente, dicen, bueno, yo ya fui, fui un día, les dije qué es lo que hay que hacer, así directamente, y no me escucharon, es que no me escucharon, no me escucharon y no hicieron lo que les dije, ¿no? Entonces, creo que parte importantísima de este aprendizaje ha sido entender, como también lo mencionó Judy, todos los actores que se tienen que poner de acuerdo para hacer avanzar una política, ¿no? Y entender también que la ciencia es una parte importante, pero solo es una parte de este proceso. Y creo que sobre todo el trabajo de un asesor es darle información correcta, pero sobre todo, o concreta, ¿no? Correcta, pero darle información lo voy a dejar ahí. Pero sobre todo en el momento adecuado, en el momento preciso. Y a lo mejor, y me ha pasado, creo que ya a todos los que estamos aquí nos ha pasado, darla muchas veces. Porque en la vez uno no te escucha, pero se queda como un gusanito ahí, y en la vez diez, dicen, ah, claro, se me acaba de ocurrir, y te repiten la idea que tú les propusiste. Entonces, eso, que la academia es mucho más lineal en su forma de planear y de hacer las cosas, eso también ha sido importante conocerlo e incorporarlo al proceso de trabajo, ¿no? Porque a veces hay que trabajar muy rápido para dar la información concreta en el momento que se requiera, y a veces hay que tener como mucho trabajo detrás para poder sacar en dos minutos la respuesta concreta que se requiere. Entonces, creo que, no sé, por lo menos aquí en México, muchos investigadores ven que nuestro trabajo es como simple, sencillo, ¿no? No es tan complicado como la academia, y creo que por el contrario, es un trabajo bastante, que exige mucho, exige tiempo, y exige mucha disponibilidad. Nada más eso quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Aline. Esto que dices se ilustra perfecto. Si me permiten, hace tiempo veía un tuit de una investigadora mexicana que respondía a otro tuit de una investigadora mexicana quien decía, estaba hablando de cómo la pandemia estaba siendo afectada por las comorbilidades, la presencia de enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión, y entonces, esta investigadora cita el tuit donde estaba diciendo que ojalá hubiera mejor atención para esto y que la ciencia se dedicara a esto, a atender estos problemas, y contesta, pues eso no tiene mucha ciencia, lo único que hay que hacer es que la gente gane más y coma mejor. Y dices, eso es, en verdad, no tienes idea de lo que estás diciendo. Ojalá pudiéramos dar una respuesta tan sencilla y con eso simplemente se resolviera la problemática, ¿no? Pero cuando empiezas a concatenar todos los pasos que se requieren para que la gente tenga un mejor trabajo, gane más, te das cuenta de que, ok, eso de no tiene mucha ciencia está completamente rebasado, ¿no? Y es una muestra, creo yo, general de cómo estamos, hemos estado desconectados completamente de allá en la torre y, y bueno, pues, no sé qué opinión les merezcan a ustedes estas reflexiones que hacía Aline. Gracias Alma. Tengo, creo que había levantado la mano Sebastián y después Mónica, estoy viendo. Si me estoy perdiendo de algo, me avisan. Gracias Federico, espero que ahora no se corte. En realidad, creo que, siguiendo las preguntas que había mandado Lucía, el interés que yo tengo entre la ciencia para la política o la política para la ciencia viene en que la política está basada en necesidades inmediatas y a veces la ciencia se proyecta en términos medios o en mediano o en largo plazo y, al menos, por lo que he visto en el oeste de la Argentina, esto sirve también para Daniel porque, claro, la Argentina es conocida como productor, gran exportador de los sistemas agrícolas extensivos, soja, trigo, sorgo, maíz, algodón y, en el oeste de Argentina pasa casi lo opuesto, los sistemas son muy intensivos y nos basamos mucho en frutas, verduras, hortalizas y, acá vemos que las decisiones políticas se tienen que tomar en forma inmediata y tienen que apagar, digamos, en un término argentino, tienen que apagar incendios permanentes y poco espacio hay para las proyecciones inmediatas y es un desafío en que ni un político a veces tiene tiempo para sentarse a escuchar los proyectos a mediano plazo y a veces a los alumnos científicos, doctorantes, postdoctorantes logran la herramienta para instrumentar estos conocimientos. A mí me ha pasado varias veces presentar resultados o preliminares y tener que revisar mis presentaciones porque lo que estoy comunicando estoy haciendo más énfasis en el método en cómo obtení, obtuve ciertos, perdón, obtuve ciertos resultados y no tanto en la implicancia que puede tener para el tomador de decisión. Eso ocurre a diario, yo creo y es como hay veces que los científicos se desconectan, no quiere decir que sea todo el mundo, no vamos a generalizar, pero creo que necesariamente hay que tender lazos y hay que chicar las diferencias. Y otra pregunta que había mandado Lucía es que ¿cómo ha afectado a la pandemia esta interacción? Y a veces para bien, a veces para mal, dependiendo, es todo muy relativo por lo que he visto en la provincia al menos, hay mucho más intercambio, parece que hay más tiempo, pero sigue siendo que hay un incendio muy grande que apagar y hay necesidades urgentes que atender, entonces se puede tener una mejor idea de qué hacen o qué piensan o qué estudian otras personas, pero es difícil implementarlo, al menos escucharon, es difícil implementarlo, pero una cosa que me generó curiosidad entre los colegas de México es que muchos están vinculados activamente en el sector político, entonces me imagino que ellos tienen estas dificultades las deben vivir a diario y no sé cómo les afectó a ellos la pandemia en estos roles de interactuar tanto con dos sectores, científico y político. Gracias. Gracias, Seba. Queda la pregunta flotando para los colegas mexicanos, lo último relacionado a la pandemia, le pasamos, Alma, si te parece, a Mónica y Vicente que Lucía me apunta que también había levantado y yo me la perdí. Bueno, yo creo que parte de lo que puedo comentarles desde el trabajo que he desempeñado aquí, desde la Secretaría de Salud, puede ayudar un poco a esta duda que tiene Sebas. Primero quisiera compartirles que, pues bueno, me encanta escucharlos porque no me siento sola, veo que estos problemas en realidad están en todos lados y efectivamente al principio tengo que confesarles que yo decía, bueno, si la evidencia dice tal cosa, es lo que tiene que regir la política. Me costó mucho trabajo entender que las cosas no son así y tuve que reestructurar todo la manera en la que yo veía las cosas para poder transitar en este camino que me tocó, ¿no? Obviamente que una de las cosas más difíciles y yo creo que ustedes ya las han visto es justamente empatar los tiempos, los lenguajes, los mecanismos entre los científicos y los tomadores de decisiones. Me tocó sentarlos en la mesa, hablar sobre un tema y estos dos grupos entienden cosas totalmente distintas de un solo problema y no lo puedes creer porque es una misma sesión, es un mismo lugar, es un mismo espacio y lo ven completamente distinto. Entonces, me ha tocado transitar entre ellos dos y es un trabajo arduo de día a día y no es tan sencillo como luego parece ser desde la perspectiva de fuera, ¿no? No es tan sencillo. Yo quisiera a esto aumentarle un desafío más que me ha tocado vivir y que yo creo que va muy relacionado con la parte que preguntaba Sebastián. En esta parte que nos ha tocado de la pandemia, una cosa con la que he tenido que luchar todos los días es la velocidad a la que llega información que no está sustentada en evidencia. Generalmente, esta vuela y llega al tomador de decisiones muy temprano, rápido y la velocidad a la que llega esta evidencia científica que puede apoyar es lenta, es un poquito más lenta y es todo un desafío sobre todo cuando es nuevo y cuando somos tan pocos trayendo esta evidencia hacia dentro de estos equipos de trabajo. Es sumamente complicado y efectivamente ha abierto una ventana de oportunidad en la que se han sentado a escuchar tomadores de decisiones y la comunidad científica, pero nos queda mucho trabajo por hacer y es un terreno sumamente complejo y yo creo que las actividades que vamos a desarrollar aquí van a ayudar bastante al desempeño que espero yo tener cuando termine mi estancia y bueno, pues continuar en este camino. Gracias. Perfecto, gracias a vos, Mónica. Teníamos a Vicente y a Judy que también nos pidió la palabra. Sí, gracias. Solo una duda antes de continuar. Entiendo que la pregunta sobre la pandemia el motivo es que también que sea en inglés, ¿no? O sea, se busca más bien que cambiemos un poquito de idioma porque vi que estaba en inglés. Entonces voy a tratar de hacer mi aportación es mainly on the second question which is about what opportunities has the pandemic presented for science and policy. And I do think that the pandemic in particular is a great opportunity mainly in economic but I think this in economic system I think this is in a lot of areas of political decision making because let me just use an example and I'll try to be super fast. We usually don't implement like new sources of energy or new methods we are afraid of performing a change in an economic system usually because we are afraid of disrupting the livelihoods or disrupting the very economic system, you know. We are trying to keep it in balance and in equilibrium. So pandemic did exactly that. Disrupted the system and now we are we have in our hands the opportunity to rebuild. So we have the question do we want to rebuild going back to where we were previous to the pandemic or we want to do something new where new means better. So basically we have to take I mean we cannot lose this opportunity given by the pandemic to don't go back to instead to move forward I don't know to a greener economy or to a more sustainable economy or something like that. So I guess we can see the pandemic as something which which is bad but which can present a very very good opportunity because it already destroyed so many things in the livelihood and in the system. So when we rebuild we need to rebuild you know doing something better I guess. Thank you. Absolutely Vicente you have totally right and this is exactly one of the problems that I can see because most of the people are unable to see this vision you know the people say oh you know about we don't have to lose jobs or I don't know a lot of things that are happening now with this COVID pandemic but it already happened and it's not because of me and it's not because of my government fail or it's only happened so it's a new opportunity it's a great opportunity but most of the people are unable to see this like an opportunity they are afraid exactly because all the pre-pandemia conception I am absolutely agree with you thank you Judy you want to say in the same way I think the pandemic situation is affecting science interface and science diplomacy in a positive way because it's changing the perception of the relevance of science in the society what I want to say is that this that 2020 is great opportunity to rethinking the way in that science diplomacy is approaching pluricultural actors I imagine South South I forget situation situation cooperation South South cooperation like does that why we can't find the Latin American context exactly so I it's time to build new concept about science diplomacy concept that should include ideas and necessities in our region so I so finally I hope space like this open the window to really make and understand science diplomacy from the perspective and dynamic of decision makers in Latin America our reality is far from those that we can find in the United States of Europe context it's a great opportunity because walls are actuality lean and establishing the concept and from our region is the sign diplomat sign diplomacy from Latin America is for I consider it is a great opportunity okay thank you very much Yudin so Marcos is asking to say something go ahead Marcos you're muted this is a fascinating discussion and I agree that COVID-19 can provide a number of opportunities for the science to policy interface in the short term I think we should also be aware that it's creating a number of challenges the first one I would mention is gender female researchers have significantly lost employment lost opportunities lost funding because of COVID overwhelmingly over males and we are unsure how this is going to impact in future generations of researchers if they're out of the job or academic market the second impact that I can see as director is that a number of countries are attempting to cut funding for science and moving that money either into other programs to deal with COVID if you look at the state of Sao Paolo which is a scientific powerhouse for South America the constitution of the state of Sao Paolo says that so much percent of total revenues have to be devoted for science that's why FAPTAS and they have such a good scientific base however they're examining if that can be changed and if that's if that is changed that'll have a huge impact on the scientific output of the state of Brazil because it's about 80% of the scientific output of Brazil I understand that Mexico is facing a similar situation regarding cuts in scientific funding Colombia is the same Chile as well so when you think of your role as scientists entering the science to policy interface this is perhaps where you can begin to make you can make an impact you can begin to argue for the need to maintain scientific funding you can begin to argue for sensitivity to gender issues and you can begin to argue on the very positive impact that sustainable scientific funding can have the global challenges like COVID-19 thank you Federico thank you Marcos thank you very much so I don't know if Madias or Patsifal would like to add something or share some idea or experience otherwise we can finish here following our skill for today go ahead Matias please ok what can I say in Spanish respecto to a comment that had made Aline Adelante Matias no me quedé pensando en eso que había mencionado Aline su comentario que la diferencia entre una decisión técnica y una decisión política y la diferencia es abismal y que como decía Mónica muchas veces depende de la disciplina desde donde venga la información técnica también me acuerdo con lo de la cuarentena acá en Argentina que por ejemplo escuchabas a los epidemiólogos diciendo que hacer cuarentena era una locura pero los infectólogos decían que sí o sí había que hacer una cuarentena estricta entonces me imagino ahí digamos la decisión política la complejidad que tiene y el entramado entonces bueno hay todo un desafío ahí y muchas veces las cosas pasan por otros lados que nosotros no vemos el total de la película así que bueno un mundo complejo y bueno creo que los colegas de México están digamos más insertos un poco en esa matriz en esa interfase y podemos aprender un montón de ellos gracias Matías Parsi sí por supuesto pues solamente decir que me ha parecido muy interesante todo lo que han comentado y hace ratito no tuve oportunidad de comentarles de qué va a versar mi plan de trabajo pero creo que embona muchísimo con lo que se ha dicho porque la intención que tenemos es hacer un mapeo de las capacidades en diplomacia de la ciencia que existen en América Latina y esto aterrizándolo por supuesto a diversas agendas una de las agendas más interesantes pues sin duda va a ser la agenda agrícola agroecológica agrobiotecnológica etcétera porque pues hay sinceramente muchos intereses compartidos en la región en ese aspecto y sobre todo relacionados con el tema de la biodiversidad entonces bueno creo que voy a tener el gusto de tener un tema que puede ser transversal y que nos va a permitir tener muchísima comunicación con todos ustedes para así poder ir completando completando esto y también ya nada más comentar que en relación a lo que se platicaba de pues la experiencia que uno debe ir adquiriendo estas soft skills para poder efectuar una función de asesor científico adecuada pues al menos una de las observaciones que yo he visto es que la clase política pues ha perdido muchísimo en cultura no solamente científica sino en cultura general ¿no? que es una de las cosas que probablemente son las que aseguran un buen rumbo hacia un país entonces creo que como asesores científicos tenemos la responsabilidad pues no solamente de ser científicos nada más ¿no? sino de siempre aportar desde la gran vastedad del conocimiento todo aquello que pueda aportar a orientar una decisión hacia lo que también éticamente pensemos que sea correcto ¿no? entonces bueno considero que sería eso la verdad me daría muchísimas ganas estar presencialmente con ustedes porque se podría platicar mucho mejor pero bueno las situaciones son estas y de todas maneras muchísimas gracias gracias ya vamos a tener la oportunidad bueno para respetar nuestro nuestro programa si les parece vamos cerrando acá Alma Lucía antes de pasarle la palabra a Marcela para que cierre muchas cosas ya la dijimos al inicio ¿no? pero quedo impresionado nuestro objetivo hoy era dar como el puntapié inicial al programa conocernos un poco más empezar a formar red contarles qué es lo que viene por delante creo que está súper cumplido pero me quedo muy impresionado con la diversidad de formaciones culturas y experiencias que tenemos creo que no puede salir nada más que algo bueno de acá porque hay economistas biólogos físicos químicos agrónomos psicólogos no puedo creer la diversidad disciplinaria que hay además de la diversidad de países de organizaciones públicas privadas de experiencias algunos que ya han estado en la situación de tener que oficiar de asesor científico tanto sea de asesor público como privado al fin y el día muchos problemas se comparten y creo que más allá de que tenemos un plan de webinarios muy atractivo por delante con referentes que seguramente nos iluminen respecto a los desafíos que tenemos hay mucho por aprender entre nosotros mucha experiencia por compartir me voy impresionado con eso no sé Alma ¿qué te parece a vos? si querés sumar algo pero está muy lindo esto sí no Fede a mí concuerdo contigo me parece que este va a ser un experimento genial que estamos haciendo todos los ingredientes todos los reactivos son de la de primera con la máxima pureza creo y lo y lo más que pudimos que tenemos las condiciones condiciones muy buenas estamos partiendo quizá pudieran ser ideales siempre siempre se puede mejorar todo siempre pero creo que estamos partiendo desde una muy buena base una base muy sólida y con la participación de todos esto definitivamente yo creo que va a ser un excelente precedente para toda la región y pues nada yo les agradezco mucho a Marcela a Marcos le agradezco a Líaí y a todos ustedes la oportunidad por también permitirme participar en este programa y compartir con ustedes un poco de lo de lo que he aprendido en este camino y pues el mejor de los éxitos a todos ahora que que inician oficialmente bueno a los de México segundo año a los de Argentina a Judy y a Pártifa también este en este primer año y pues nada reitero mi disposición y muchas gracias a todos ah bueno muchas gracias Salma muchas gracias Fede por haber moderado toda esta parte del webinario bastante larga estuvo genial la verdad que es espectacular escucharlos a todos y ver como dijo Federico el eclecticismo que tiene el grupo en cuanto a formación va a ser muy fructífero y bueno espero que dentro de poco nos podamos ver realmente presencial de forma presencial y bueno se va a estar gestando este networking que bueno es una de las cosas principales del programa STEP thank you so much Vicente for answering the question in English that was so great and that let others do the same that was great and personalmente coming back to Spanish para mí es un honor formar parte de este programa de la institución y agradezco como siempre a Marcela y Marcos por hacerme formar parte de este equipo estoy obviamente a las órdenes con todos los pelos que hemos estado hablando por teléfono y bueno muchas gracias a todos y le doy la palabra finalmente a Marcela para darle el cierre a este webinario Marce bueno muchas gracias y bueno no mucho más que añadir creo que la discusión como han dicho Federico y Alma ha sido extremadamente provechosa yo creo que siempre aprendo a cada interacción que tengo con grupos y profesionales como todos ustedes escuché ideas conceptos y ganas de trabajar en temas que seguramente vamos a estar discutiendo mucho más en los próximos meses y creo que el mensaje creo que importante que todos también nos llevamos del webinario de acá y que vamos a estar trabajando en la capacitación es esto el rol de los asesores científicos el impacto que podemos tener independiente del sector el área de trabajo que estamos interactuando y una de las cosas que hablamos nosotros acá de nuestro equipo STEP en el IAE es nosotros llamamos a ustedes agentes de cambios ustedes de hecho son y serán siempre agentes de cambio del ecosistema en que trabajan en que viven independiente del país de la región y creo que invertimos en esto creo que el tema es esto cómo podemos capacitarnos más para ser agentes de cambio que sea en términos de aprovechando oportunidades como esta que trae COVID de traer cambios positivos para un desarrollo económico sostenible en temas de agricultura el sector agrícola y pecuario pero también en temas de ciudades sostenibles en temas de salud pública en temas de desarrollo económico y creo que cómo podemos entonces usar nuestra red nuestro contacto nuestro conocimiento fortalecer las habilidades blandas o los soft skills para poder entonces hacer nuestro trabajo más y mejor y con mayor impacto y creo que esto lo vamos a estar discutiendo en diplomacia científica en liderazgo en comunicación de la ciencia y creo que va a ser muy interesante el aporte de hoy la discusión de hoy creo que fue un primer un kick off de lo que va a venir pero muy contenta de haberle escuchado y compartir este momento con todos ustedes más que nada que eso agradecerles nuevamente por su tiempo y su interés nosotros realmente queremos darles a todos ustedes la más cálida bienvenida al programa y bueno estaremos compartiendo más información para poder volvernos a reunirnos en un par de semanas en el próximo webinario muchísimas gracias a todos bueno hemos finalizado muchas gracias a todos por participar gracias